Siempre que la empresa o uno es reconocido, lo primero que siente es orgullo y satisfacción. Quiere decir que uno está haciendo las cosas relativamente bien. El premio es que dentro del marco del 130 aniversario del Banco Nación, decidió hacer la primera edición de premios o reconocimientos a distintas empresas del entramado productivo industrial. Y entre ellos, entre estas 10 empresas que fuimos reconocidas, dos de Mar de Plata y una nos tocó a nosotros y a mí en particular por el tema de conducción y liderazgo de género dentro de una empresa industrial. Así que ese reconocimiento tiene un valor superlativo que va más allá de la cuestión propiamente del liderazgo de género. Sino que tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo a lo largo de los años y que hemos podido profundizar con entidades como es el Banco Nación. Y el Banco Nación, lo que yo digo, es salir a la cancha y hacer un análisis de sus clientes y de ahí ponerlos en valor y poner en valor el entramado productivo nacional. Justamente el slogan dice premio a la industria liderada por mujeres, eso es en parte por tu trabajo personal obviamente, pero también recuerdo una de las últimas notas que hicimos donde se trabajaba muchísimo en que haya mujeres en los puestos jerárquicos, de que haya una igualdad, que se trabaje en el género. Así que imagino que viene por ambos lados también el reconocimiento. Así es, viene en ese sentido, viene en poder, que es un cambio cultural, hay que cambiar la industria en términos que está muy masculinizada digamos por su naturaleza, por la naturaleza de la industria naval masculinizada, romper ese paradigma. Tiene todo un trabajo que ha sido acompañado por todo el interior de la empresa, pero también acompañado con políticas públicas como por ejemplo el Banco Nación y el Banco Provincia que tuvieron una línea específica para empresas conducidas o directivas con perfil de género. Nosotros nos hemos sentido que podíamos trabajar con la sociedad en todo su aspecto, en términos de contarles lo que hacemos en género y diversidad y se sumaron a este cambio y así es como se hace el cambio cultural, de a poco y con ganas y con alegría de que uno es parte de un proceso de cambio que entiendo que es en beneficio de todos y todas. Tiene que ver con esto, hay dos cuestiones que se dan. Uno, cómo viene trabajando la empresa, concretamente con sus proyectos de inversión, con sus proyectos de innovación tecnológica, viene trabajando históricamente en dar todos los elementos, hacer todos los pasos correctos para el crecimiento de la empresa porque hoy somos una familia muy grande, hoy estamos en forma directa, somos alrededor de 300 más en forma directa 150, es decir, somos una familia naval muy importante que hay que preservar y eso te obliga a trabajar, te obliga a ser más responsable y ser contestes con generar empleo sostenible, proyectos y para eso vos necesitas siempre ser un aliado estratégico que generalmente tiene que ser el Estado en términos de las políticas públicas y o los programas de desarrollo y en este caso con el INTI hemos venido trabajando a lo largo de los años, parte de la inversión que ustedes han visto a lo largo de estos últimos meses tiene que ver con un trabajo que hicimos con el INTI, ahora estamos presentando un proyecto en el PRODEPRO, digamos, para todo lo que sea innovación tecnológica porque una vez que empezaste a crecer te empezás a dar cuenta que tenés que articular no solamente la infraestructura edilicia, la infraestructura civil, la infraestructura portuaria, sino que vas a necesitar mejores equipamientos, vas a necesitar que la gente se capacite más y ahí estamos trabajando íntimamente ligados con el INTI que realmente también ha bajado a territorio, ha se acercado a la PYME, ha generado un puente que a nosotros nos ha permitido desarrollar proyectos que por ahí solos no podíamos. ¿Cómo sigue CPI de aquí en adelante, en corto plazo? ¿Cuál es el horizonte? El horizonte es comprometidos a seguir trabajando, digamos, tratamos de articular no solamente desde CPI sino también desde nuestra Cámara, la Asociación de la Iniciativa y el Tribunal, articular las políticas públicas que hagan que esto que ven ustedes, esta cuestión de la empresa reconocida, una mar de plata reconocida a través de una empresa marplatense, la realidad es que se sostenga en el tiempo y para sostenerlo en el tiempo necesitas fijar políticas públicas que hagan el desarrollo de un entramado productivo específico como es la industria naval. Desde ahí nosotros seguimos trabajando en la mesa sectorial de Nación con la Secretaría de Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo, también en los consejos consultivos regionales de la provincia, entonces estamos armando todo un entramado que nos permita sostener y además dar el próximo paso de crecimiento porque creo que es lo que buscamos todos, seguir creciendo. Es una empresa, cuando uno dice una empresa de una trayectoria de 40 años, en realidad 40 años es una empresa joven, por lo tanto como es una empresa joven tenemos que seguir buscando oportunidades para desarrollar y desarrollar no solamente nosotros como empresa, no solamente por el resultado, digo las empresas no se miden solamente por el resultado de fin de año, sino por la cantidad de nómina que uno va creciendo año a año. Entonces la realidad es de ese lugar, estamos comprometidos y visualizamos que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo en una coyuntura mundial compleja, en donde la Argentina no está exenta de esa coyuntura mundial, de un efecto pospandemia, no va a ser difícil el camino, pero no es imposible, así que comprometidos con el desarrollo productivo nacional.